Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Pero tú no sabes que yo a ti te quiero mucho, mucho más Un día sin querer, de ti me enamoré Y desde ese día no tuve qué hacer Te quiero sin cesar, te adoro más y más Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Pero tú no sabes que yo a ti te quiero mucho, mucho más Y te quiero mucho más que antes ¡Ahora! No sé por qué en la vida siempre he de sufrir por un cariño así Yo estoy pensando que toda la vida será para mí Un día sin saber, de ti me enamoré Y desde ese día no supe qué hacer Te quiero sin cesar, te adoro más y más Y estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Pero tú no sabes que yo te quiero mucho, mucho más Enamorada, enamorada, enamorada de un amigo mío 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 Enamorada, 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 enamorada de un amigo mío Gracias por ver el video.